Piel de nutria, leche clean, mi sitio de soñar Cada cosa puesta en ti, refiere a cierto yo A veces que hielo y sed, rebasan mi razón La inercia de tu ser, me hace volver a ti Oh, hey, yeah Oh, hey, yeah El amanecer El amanecer dicta el final En pedazos te al, en pedazos te al regreso a ti Que tu, me hace volver a ti Que tu, me hace volver a ti Que tu, me fa, du, te TERGIE Viona punta le un membre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!